está el tema de la música de la música y de la publicación que has hecho con dufo hace poquito en febrero sobre que bueno tú dices que puede ser polémica para algunos que es el tema de que no es necesario operar a músicos que tocando música no hace falta cuenta eso por aquí porque porque crees que es polémico y exactamente porque que habéis visto en el paper a ver se ha puesto muy de moda yo yo estoy muy en contra del show de la cirugía despierta y está muy de moda que poner al paciente a tocar y quitarle el tumor no y me parece como que hace un gran desconocimiento neurocientífico para un neurocirujano porque para gente no lo sabrá hay cirujanos neurocirujanos que están grabando no entiendo que esto se graba están grabando a un paciente músico tocando un instrumento sin parar mientras está operando es eso no y eso no crees que te hice ese viral me parece que es un desconocimiento neurocientífico de la cognición y de la música de las dos porque crees que es por show entonces por lo que lo hacen menos tengo no creo no no creo que es por desconocimiento y luego parte de show y de verdad que es un desconocimiento y no es que lo diga de boca es que está publicado en una de las revistas más importantes de neurocirugía la música esa visión de que el paciente toque aparte de ser un show innecesario es que es como pensar que que la psicopatía tiene un punto en el cerebro pues como pensar que la música tiene un punto en el cerebro es absurdo la música surge de un mosaico cognitivo emocional que depende de la metacognición o la conciencia de uno mismo que es esencial para crear funciones motoras sensitivas control emocional emociones global un buen retrieval auditivo motor atención capacidad de foco capacidad de hacer dos funciones a la vez que funciones ejecutivas entonces para estas funciones hay redes especializadas que tú tienes que localizar durante la cirugía y respetarlas pero no necesitas que el paciente se ponga a tocar si tú preservas cada una de estas redes de las funciones y atenciones ejecutivas reconocimiento emocional red motora red auditiva red visual de esa interacción entre redes va a surgir el comportamiento musical normal sin embargo si tú lo pones a tocar y solo y puede quitas tu mordo en todos aquellos sitios donde el paciente toque te estás llevando por delante zonas que a lo mejor son críticas para el reconocimiento emocional y tú te las llevas porque el paciente sigue tocando se me parece un desastre científicamente hablando no es como que no tiene sentido y a lo mejor te pueden decir bueno pero así comprueba si puede mover las manos o no ya pero lo puedes hacer simplemente con coordinación bimanual haciendo este movimiento que nosotros lo lo hacemos en pacientes músicos o intercambiando o sea es más importante que tú conserves todo lo demás que sólo el comportamiento musical o sea que quieres dejarle que toque la música y luego no no sepa no reconozca las emociones en su mujer no entiendo nada o sea como no tiene ningún sentido entonces como el de hecho somos bastante críticos en el dicho cuando cuando le envié el el paper a dufo no él te da los casos a lo discutes con él tú lo escribes y él te lo corrige no que es que es un orgullo es como la última persona que lo ve antes de publicarse sí entonces me dice creo que estaba demasiado agresivo el mensaje sí sí no porque quizás me pase con como la neurocirugía necesita evolucionar ya a las propiedades emergentes de la cognición o sea la cognición no nace de este punto nace es una propiedad emergente que nace de la conexión de esto con esto con esto y con esto en el mismo segundo entonces no se puede pensar en el cerebro de forma modular porque es que no tiene sentido entonces o te vas a dejar más tumor o vas a quitar más o entonces él no a él también le da igual como a mí él es un tipo que él dice lo que él siente y ya está y a mí también me da igual pero bueno rebajamos algunas cosas para ser no tan tajante quizás no sí para pero para ser un poco más inclusivos pero con el mismo mensaje mucho drama en el mundo de la ciencia hay mucho drama queen no hay mucho mucho show mucho mucho salseíto no parece que era un hermano esto es un mundo es un mundo más ególatra y dramático de lo que pensamos el mundo de la ciencia creo que es peor que el de la música y de la música tela no mil de la música tela cualquier músico te lo puede decir creo que sí creo que sí pero bueno yo creo que tampoco es todo el mundo son unos pocos que yo creo que la gente toda aquella gente que se aburre tiene tiene tiempo para meterse con los demás pero a mí sí que me parecía importante que publicar este país pero porque además eres como además ponemos los casos que hemos operado exactamente cómo dónde hemos parado sin guardarnos nada para demostrar oye que no hace falta hacer el show para para que el paciente recobre su capacidad musical es como de verdad que es una visión muy simple de la música entonces no estoy a favor hay salseo pero al final uno está con ya te digo cuando tú tengas la credibilidad con los papers estás dos años con el mejor neurocirujano del mundo en este campo y reproduces tus resultados en un montón de países ya las críticas empiezan ya te empiezan a dar un poco igual porque claro pues yo que sé jordi pues cualquiera te puede criticar pero hay mucho politiqueo dentro de este no claro sí sí hay grupos de poder entiendo pero yo no estoy yo no formo parte de ninguna sociedad independiente total yo estoy fuera del sistema con mi equipo y estamos ayudando a gente lo hacemos encantados estamos dando pasos más allá honestamente lo creo y la gente que nos ve nos recibe con cariño nos dicen oye me decía el otro día un colega como joder que siento que no sé nada siento que tengo que estudiar todo de nuevo colega neurocirujano bonito que probablemente opere mejor que yo y haya operado más que yo sabes que hay gente que está abierta hay mucha gente buena de nuevo